Eternamente mi vida te dejo Eternamente mi vida te doy Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que besan las playas Como la brisa que besa la flor Siempre estaré donde quiera que vaya Para adorarte y calmar tu dolor Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me ama Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí En estas cosas de amor siempre es bueno Llevar oculto el secreto entre dos Que nadie sepa sin pena o no pena Que nadie sepa el que sí o el que no Porque es muy lindo llevar escondido Agarradito muy dentro del ser Este cariño me siento contigo Este cariño que es hondo querer Y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me ama Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí